Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Liliana Michelle y soy, pues, ustedes las que me conocen, pero para los que no me conocen, soy interiorista. Y mucha gente me ha preguntado, tiene dudas, entonces decidimos hacer un video para que vean cómo es nuestro trabajo, cómo hacemos nosotros para lograr los sueños de nuestros clientes. Hola, bienvenidos al canal de Liliana Michelle. Hoy vamos a contestar las preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes al momento de contratar el servicio de decoración. El primer paso es realizar una cita con Liliana. Ella visita su casa, checa qué es lo que necesitan, les hace preguntas sobre qué diseño necesitan, qué tipo de muebles. Nosotros trabajamos en base a una propuesta. Los citamos de nuevo en nuestra oficina para presentarles la propuesta, especificaciones de los muebles y les explicamos en qué lugar iría cada uno. Se llevan ustedes una lista de compra donde les indicamos por áreas y ustedes deciden por dónde quieren empezar. La respuesta es sí. Si tu casa todavía está en obra, podemos empezar a trabajar con tu proyecto, ya que con los planos y tu estilo se va a empezar a desarrollar. También hay que tomar en cuenta varios factores, que son los cambios y si se van a pedir muebles, cuánto tiempo tardarán en llegar. Nuestro servicio puede ser a larga distancia, no importa dónde ustedes vivan o estén. Existen diferentes plataformas que nos permiten estar más de cerca con ustedes y poder presentarles el proyecto. La principal demanda de los clientes que acuden a Michelle Design es más que nada para asesoría residencial, pero claro, hemos trabajado en ese tipo de proyectos, así que pueden acudir con nosotros, darnos la idea y nosotros la desarrollamos. Claro que sí, muchas veces los clientes vienen a contratar el servicio de decoración para darle ese toque final a su espacio, que vienen siendo como alfombras, lámparas, adornos, cojines, etc. Ok, en este caso la intención es de que el cliente en la primera cita se vaya ya con la propuesta definida, pero en caso de tener alguna duda o que quiera revisar algo más, podemos tener una segunda revisión con Liliana. Se pueden decorar los espacios que el cliente requiera, es por esa razón que los paquetes están diseñados para la necesidad del cliente, variando el número de áreas en cada uno de ellos. Sí, al contratar alguno de nuestros servicios de decoración vas a obtener una propuesta de proyecto. También contamos con varios paquetes, todos ellos tienen un costo y también una bonificación que se hará si se cumplen con los requerimientos. La decoración de una casa no es tardada, siempre y cuando todos los elementos necesarios estén listos. ¿A qué me refiero con esto? Que esté listo, por ejemplo, carpintería, instalación de pisos, remodelaciones para el momento de que nosotros llevemos los muebles que ustedes eligieron, no vayan a sufrir ningún daño. Y sobre todo, vas a tener tu espacio decorado por Liliana Michel. Pueden contactarnos vía redes sociales en Facebook e Instagram como Michel Design o visitar nuestra tienda en Ciudad Obregón y Hermosillo. Eso es todo por hoy. Ya saben, si les gusta, compártenlo, suscríbanse, si les quedaron dudas o tienen sugerencias de otros videos o lo que sea, no se les olvide, anótenlo y nosotros con mucho gusto trataremos de hacerlo. A la que siguen. Hasta luego, hasta la próxima. Bye. Bye.